Fíjate que este era arroz frito con camarones, y si él no hubiera dicho que era arroz aguado no se lo hubiéramos valido como un arroz frito Si porque hay que tener medidas para el arroz y yo le eché como una cantarada por lo menos Es que te pasaste, pero cuáles son los ingredientes que ha comprado este post? Los ingredientes que voy a utilizar, vaya va a ser cebollita, no me voy a alcanzar pero vamos despacio Vaya whiskylito whiskylito Este es muy seco Ah unas cosas tan bonitas Ay si se nota, se nota Tenemos la cebollita para revolver allí Esta barato mire a dos dólares cada uno Bien barato Ya no van a dejar esa basura de mango ahí por medio Me van a llamar mosca igual esto Me van a llamar mosca igual esto No pasa nada mi hija Especies, chiles, friles dulces, jalapeñas Y tenemos cilantro de estos para que le de un saborcito bien rico a la Echalo allí y pasamos a irlo Está bien chepe, está bien Está bien chepe Dale chepe Dale chepe, continúe chepe Vamos a ver quien más por aquí Y que paso? Que paso pues? Es que está lleno y me iba presionando Y le dice amor desde la cuchilla Mételo al agua y lo agarra con tu voz Es que... Ah si, yo me fijé, yo me fijé Yo escuché que ayer le dijo pero amor metelos al agua para que también se te laven oí que le dijo Pero no pensé que saliera con el agua Pero es que yo me fijé que lo metió al agua pero yo no dije nada, yo solo lo vi también Ay chepe Solo nervios Chepe así lo tiene la mujer pues chepe Fuera le dio y todo ya lo sacan Ay dios chepe Era con el pico chepe con el pico La verdad que si, la pegamos La pegamos Ay chepe está bueno Ajá, a quien? Vamos, vamos, después venimos donde armando Después venimos donde armando, está ahí en y me anda petición Este camarada me lo quiero a caballo Cómo es aquí diablo? Oh perfecto Que estás preparando vos ahorita? Ahorita estoy preparando una ensalada, otra violeta Ah, primero vas a iniciar con la ensalada Vamos a iniciar con esto, sabes por qué? Por qué? Porque Eh, lo de la flor lisote es rapidito pues Y el arroz es rapidito también, entonces Es cosa de que Ajá Es cosa de lo que el sapo se va a tardar como 3 horas y yo me voy a estar toda una hora Diablo, no estás nervioso Ah no No estás nervioso Fíjate que un poquito Es que se te nota el cambio de la forma de cómo vos hablas, de te expresas No, 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 no Ajá, no sabes ni que decir Es que yo prácticamente me meto en el papel Me meto en el papel de chef Uno tiene que ser profesional en hablando Y todo pues me entraña más allá ¿Qué fue lo que compraste vos para tu...? Esto es este... Orégano No, no, no ¿Qué es? No me acuerdo Ay Dios Pero yo sé que lleva esto Ah Ah vaya Ah sí, orégano Pero para... O sea, ¿cuáles son los ingredientes que vos vas a ocupar para tu relleno? Vamos, Armando, no No, Armando, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, Cuchi! ¡Vamos, Cuchi! ¡Hola, Armandito! ¿Cómo vamos aquí, Armando? Con los chiles, rellenos... Estoy empezando mamá Ya vas a ver Ahorita no es la mira futura esta banda porque todo proyecto... Todo proyecto de así... ти... Hermano, tiene que irmeorar a ti Ay, Armando Qué experto Hermano se ve que por ahí le anda asquero a ver Oh, Armando No, te vas que haya ido a medico Si Así se hace eso, Armando Hay que estarle escarbando Pues es de que le sacan las sembrias ¡Campana! ¡Campana de la GLANIE, muchachas! ¡Campana, campana, campeana! ¡Campana! Corina no puede decir nada No, no Corina, si usted dice algo Le dice al Chele o a cualquiera de los que están cocinando Armando para usted también, Corina Usted, Corina, usted nos tiene que ayudar a cavar a las personas No a... Fíjate lo de Armando ¿Qué? Y a Armando primero le está sacando el bombarde Es cierto, un hoyo para sacarle la semilla Y le está haciendo un hoyito para meterle supuestamente la carne Pero asado O sea, tampoco, no es necesario que lo bajes Le puedes quitar el tronco Y ahí le quedó Y ahí se le mete Y así lo llena Cabal Pero él me dijo en la mañana Que él lo quiere hacer con papel albino Me dijo Porque quería un comalito Me dijo para asar los chiles Yo le dije no Y le dije yo Porque no quiere que cuando los ponga para pelar Ajá Y dice que no quiere que le queden muy aguados Para que cuando lo vaya a quemar Le queden duritos Ajá Yo no sé cómo es Ay, qué hombre No Pero ya no va a haber el futuro Pero en donde va a estar En el experimento Será que la normal Habrá hecho No, porque me dijo Que iba a ser también Arroja la mexicana Mexicana Voy a enseñarte Arroja la yo Usted no me escuchó Que a la roja le iba a ser la mexicana Ah O que a la mexicana Le hubiera dado la receta también Arroja la yo Ajá Pero bueno Yo escuchándolo Pero es que no Me escamada Y que vingan así Con el maíz También lo que Lo que el diablo dice Y a la Yelly Y era así Ah, sí A la Yelly Yelly Le vamos a tener la mira Ya vamos a ir a hablar con la Yelly No está diciendo nada A Yelly Te llevo ya Yelly Venga Venga Yelly Yelly Vamos a buscar Vamos a ver a Yelly Vamos a ver a Yelly A chinga A chinga también A chinga Ay ¿Qué pasó? Hey Yelly No me quedo Ay Tampame 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sorbete Llevo a la Yelly No Choco Banalo De los cielos Cama Desde que empezaron Hemos visto un montón De errores Cama Especialmente Armando Son para la tuya Hablo nosotros Bien Yoana Apurale Gorda O en la patineta O en la patineta O algo así Para que no le cueste Ahorita voy llegando Yo Lo primero que pasé Lo primero que pasé fue pasar a mi choco Y entonces veo un montón de pan cortado Ahí Sol Franklin estaba Y le digo yo que va a hacer con este pan Ah es que así va Me dijo Aquí le voy a echar el huevo Me dice Y lo voy a poner a freír Y esas son las torrejas Y le dije yo Bueno le dije yo Vean como salen ustedes Cama Está cortando Así de grueso Y los pedacitos Así como que Para comer pan con café Así lo está haciendo Pero como Me dijo en la mañana Aquí 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 Ah Pero siempre lleva Cual lleva Dice que vamos a ver no estamos perdiendo de todo eso y le dijeron que eran salados y trataba de quitarle la avenida pero no empieza a grabar la vez y todos cuando usted tiene la cámara no dice y no dice la vez y que no estaban todos los errores mire corina sabemos que usted no sabe con tiempo corina si nosotros la llegamos a ver a observar o alguien se da cuenta las cámaras de que usted le dice aunque sea una palabrita a los inútiles de cómo van las cosas usted va a recibir un castigo así que por más que le pregunten ellos o le den a probar y le digan mire cómo va esto o mire que me falta probarlo usted no sabe nada así como la jocelyn usted es una muda muda pero o sea usted no sabe nada usted no puede decir nada si usted prueba y le gusta usted dígale esto no sirve así de fácil porque eso se llama los inútiles y también la misión es hacerlo pues la misión de nosotros es descuadrar a estos inútiles así que si usted lo prueba y está rico usted dígale que eso no sirve aunque usted y si usted ve que están haciendo algo mal no importa si es el chelo usted que le valga porque esto es para que ellos aprendan a cocinar así como usted que es una gran cocinera hasta el chile se ríe qué barbaridad la sopa de pollo ah, ¿cuál sopa de pollo?